Buscando, explicando, buscando. ¿Te gustaría? Me gustaría, sí. ¿Te gustaría? Me gustaría. Ahora vamos a profundizar en eso. No es Flor Viña tampoco la embarazada, porque creo que Damián Rojo había dicho que había... Que era Flor. Sí, el público. Tengo el audio de Flor Viña hablando del tema. Ayer hablé con Flor un ratito. Damián había puesto esto en su cuenta de Twitter. Me cuenta que Flor Viña está embarazada y por eso dejó la obra de Vázquez Nico. ¿Será? ¿Estará por confirmarlo en 3, 2, 1? No. Bueno, dice... La embarazada siempre, pobre Flor. Sí. Igual que Laurita. Está practicando, pero no... Laurita tuvo 9.000 embarazos. A ver qué dice Flor Viña. Ayer hablé y le pregunté si ya estaba confirmada para la academia de Showmatch. Me dijo que todavía no confirmó. Sí que se reunió, sí que tiene varios proyectos, que no va a ser la obra con Nico este año, pero sobre el embarazo dice... Bueno, ahí estoy viendo las suposiciones de por qué no hice la obra. La verdad que para mí Nico y Benja son como hermanos. La obra es un éxito increíble. Pero esta vez yo no la podía hacer porque ya asumí compromisos que para mí son enormes. En la tele son una gran posibilidad. Pero además hace mucho tiempo, hace bastante, lo vine haciendo muy a paso lento y muy en secreto, estoy haciendo mi música. Es un proyecto de pura autogestión, pero queremos que... Otra cantando, ¿no? ...salir con todo, acogamos el mundo. Pero bueno, lo teníamos muy de secreto guardado hace ya un tiempazo. Bueno, lo agregaste rápido. Y bueno, este año va a salir. Entonces, por esas razones, entre el proyecto de tele y esto no podía, no tenía el tiempo físico para hacer esa obra que la amo con todo mi corazón, pero esta vez no llego a hacerla por el tiempo. Bueno, acá Flor Viña nos cuenta en exclusiva por qué dejó la obra de Nico Vázquez, que era un éxito total. Un éxito loco. La verdad es un proyecto televisivo. Carrera musical. Y por la carrera musical. Y habla de un proyecto televisivo también. Sí, pero para. Va a competir con Lali, con Tini, con todos. El proyecto de la academia o que no se animaba. Y de hecho la veíamos en las redes sociales. Ahora decidió guardarse, seguir...